Me invita a desarrollar ideas relacionadas a cómo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pueden contribuir por parte de los jóvenes al desarrollo sustentable, o mejor dicho, al mundo que queremos construir. Ese mundo que intentamos canalizar las ideas para la Agenda POS 2015. En relación particular a lo que me comentas, por ahí está la cuestión desde los jóvenes, el desafío de plantearse en cómo las nuevas tecnologías pueden ayudarnos a lograr el acceso a nuestros derechos.